Curiosidades de Let's For Dead En el capítulo final de la campaña de The Passing, cuando vamos a hablar con los supervivientes de Let's For Dead 1 y nos tienen que explicar qué es lo que tenemos que hacer. A estos mismos les podemos dar píldoras o adrenalina, pero no se las van a tomar, simplemente las van a tener ahí de adorno. Existen tres variantes de tanks dentro de Let's For Dead, el tank de Let's For Dead 1, el tank de Let's For Dead 2 y el tank de Let's For Dead 1 que podemos encontrar en el inicio de la campaña del sacrificio, más específicamente cuando se descarrila el tren. Si subimos a la torre en el segundo capítulo de la campaña de The Last Stand y utilizamos la radio que está aquí, por algunos momentos se escuchará que una persona dice Hello, acto seguido la radio se descompondrá y ya no funcionará nunca más. Hace mucho tiempo existía un bug en el que los bots supervivientes podían sacar armas a través de esta pared, pero hoy en día ese bug fue corregido, así que ya no lo pueden hacer los bots. Detrás del tren que encontramos en la campaña Pantanos está el helicóptero en el que nos escapamos de la campaña.